A dos, no uno, dos de los cantantes más importantes de Cuba. Señoras y señores, aquí está el Niño La Verdad y José del Monte. ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a hacerlo arriba, esto se llama La Cosa Mala. La Cosa Mala 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 Oh,vo-oh,oh,oh Ay-ya Oh,ah,oha,oha Vamos a usar con los pantanoos Oh,oh,oh,oh Ay-ya Oh,ah,oh,oh Oye y un poco dice el güero Oh,oh,oh Ay-ya Oh,oh,oh Dicen que ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva Cuba! 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 ¡Viva Cuba!